Bueno, antes que nada, un gusto volver a estar aquí, agradecer a Ricardo, a Fede por la recepción y por supuesto saludar a todos los vecinos de Villa Rosario y la región. Bueno, llegando a Villa Rosario con esta ayuda asistencial. Sí, para mí es un gusto poder estar nuevamente viniendo y como siempre trayendo soluciones para mejorar la calidad de vida de los vecinos. En este caso, sé del importante esfuerzo que está haciendo Ricardo para seguir avanzando con las obras y bueno, trayendo, poniendo a disposición ya el Fondo de Desarrollo Urbano de más de 3 millones de pesos y después cumpliendo, se acuerdan la otra vez que estuvimos, que le dijimos a los vecinos que si cumplían con su trabajo, con la primer cuota que habíamos dado, nosotros íbamos a traer la segunda. Y por supuesto que como no solo cumplieron, trajimos la segunda, sino que también en ese momento nos faltaban algunos vecinos que Ricardo y su equipo nos habían manifestado que había que gestionar para seguir justamente trayendo la posibilidad del programa Vida Digna. Así que una gran alegría, primero de felicitar a todos los vecinos que han cumplido con este gran esfuerzo que hace la solidaridad de los cordobeses y por supuesto con la alegría de saber que en un momento tan difícil de la economía como estamos, estos fondos quedan en Villa Rosario. Yo, ustedes saben que soy también de un pueblo del interior interior y sé lo importante que es que nuestras economías locales se muevan y sé lo importante que es inyectarle fondos para que en un momento difícil la rueda no pare y de esa manera puedan moverse los corralones, puedan moverse el trabajo y la mejor política social que podemos tener en nuestro país y en cualquiera es un buen trabajo, no un buen subsidio. Y por eso mover la economía me parece algo muy importante con un programa como Vida Digna que le permite a la gente hacerse un baño digno. Pensemos todos aquellos que saben, aquellos que todavía tienen un baño afuera, lo que es con el invierno, tenés que abrigarte para ir al baño, los chicos, la posibilidad de tener un baño digno. Y aquellos que todavía van creciendo los chicos y están todos juntos tal vez en una habitación y necesitan otra, la posibilidad para que los chicos estén mejor y también ellos también. Así que me parece que es un programa que va a una necesidad imperiosa, que como decíamos con Ricardo, bueno, vengo con Fede, con la legisladora también, con Romina, que cuando veníamos hablando, es decir, las grandes obras transforman la vida de los pueblos y las ciudades. Cuando uno hace una ruta, cuando uno hace los gasoductos como estamos haciendo, o, bueno, en este caso los desagües, las obras energéticas, todas son muy importantes y transforman. Pero a veces esa transformación, falta la transformación de las grandes obras para las familias, que a veces ven toda esta transformación y el progreso te pasa por al lado. Lo importante de este programa que te ayuda a transformar la vida del hogar, ¿no? Corrobaron un poco lo que decía Martín y para reafirmar sus detalles. La verdad que antes de comenzar la entrega, mientras esperábamos a Martín, las trabajadoras sociales nos habían recorrido en las semanas anteriores, porque hacemos un seguimiento, inclusive con fotos. Claro, el seguimiento lo hace el municipio. Y realmente una sola familia no había podido empezar la obra, porque lamentablemente tenía un problema importante de salud en un integrante de la familia. Pero digamos, eso nos pone contentos porque realmente podemos ver que cada uno de los beneficiarios del plan realmente han hecho un esfuerzo importante, hemos acompañado en lo que hemos podido para que estas obras que significan, como decía recién Martín, tener su primer baño instalado, poder agregar una habitación más. Así que bueno, eso es importante. Y por supuesto es importante la generación de empleo. Yo no quise estandarme hoy cuando hablaba de las obras, pero nosotros la obra de hábitos nos va a generar alrededor de 50 puestos de trabajo, las obras de viviendas, otro tanto, y todas las obras, las pequeñas, las más grandes, todas van generando actividad. Bueno, para eso los gobernantes debemos, en nuestro caso, defender de que las empresas que trabajen sean nuestras empresas, y si vienen empresas de afuera es que podamos exigir que puedan generar mano de obra local. Porque eso, como decía Martín, nos genera realmente actividad económica. Y no solo la familia que tiene la posibilidad de que un integrante o dos puedan trabajar, sino que se mueve, como decía, el corralón, se mueve el electricista, se mueve el plomero, y empieza a generar actividad. Así que, por supuesto, yo creo que, como lo decía Martín, todos tenemos siempre el mismo objetivo, que es mejorar la calidad de vida de la gente, y fundamentalmente de aquellos que tienen menos posibilidades. Gracias. 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 Gracias.